Música Que quer lugar seguramente maupérique Para la terapia Música Pero pues Quiere que quiera las esquinas Para mis menores Por cérdami A vosyorsun Por héroes Bueno Que lugar Alister Por cérd! ¿Y para lucharismo no hay más? Pues, quizás sí, quizás sí. No, nos da un poquito difícil con esto, pero yo lo que ahorita quiero aprovechar el espacio para cantar a la gente que ya no está quedando, no se fiega a la audición, porque hay un corral y una caballita y una caballita. Es que, si bien se volví a su nombre, no sé por qué, pero se volvieron al sol sagrado. Y estas revanitas, vamos a caminar y voy a dejar de ahí en el que… Pero usted, ¿sabes? Me parece que… ¡Adi, Carla! Sí, 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 sí. A todas las floreces, mañana vamos por otro lado, y que... exclusivamente por allá, le ponieron la pared a un santo agón. Vale, le he dicho... ...que la montaña más por ahí. Hay una cosa grande que... El nuevo diseño de Estudias, ¿cuál es la de la avenida? Es difícil, como ahora sí, yo lo dije que tengo que sacarme de estudias, pero me encontraba con los animales fuertes, como para que se dé cuenta de los gráficos de la revolución y polígrafos de la región de Canadá, cuando me ha dado un trabajo, cuando me tantas personas y siempre me han dado trabajo, me refiere con habilidad un par de veces que no está mal, por esta parte de esa decisión que me han dado como sin rotación, tengo que agarrar, me han permitido que me hiciese mirsita, me tengo que manifestar que el último vaya mucho lo que es de la lucha libre, el último que me ganó ahora voy a hacer una reja y tratar de sacar más esquina al lado con las manos sagrados y si saltaréis, saltaréis y entonces vamos a buscar muchas gracias a todos los latinos ahí nos esperamos ahora de siempre conmigo el último latino gracias